Saludos a los amigos de Juventud Unida que por ahí andan los amigos de San Francisco del Alto por allá nos vemos el primero de enero del 2023 ahí estaremos con los amigos de Fidel Funes así de que por allá nos vemos el primero de enero Saludos entonces Vamos a complacer A cambio de creer De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada ¿Qué parece? A bailar, a bailar Y eso es Los Juntes A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y si quieres amor detrás Y si quieres un poco más A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Y que pasar el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Y eso es Y eso es Y sigue la cumpia, sigue la cumpia Para los que están solitos con su soledad Y eso es Y eso es Y sigue la cumpia, sigue la cumpia Y eso es 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 Que tú me querías, sola con mi soledad, sola con mis sentimientos Pero a pesar de todo, te sigo esperándote, sigo queriéndote Queriéndote, a pesar de tu olvido, porque amor rayo me falta a ti De gracia, amor mío Y eso sigue, sigue, que también recuerde corazón, hoy no más Con los suques Saludos por los saludos a los que están disfrutando, gracias al fondo, eh Vimos con las ganas que no debo verte a ver Siento que muero y tú, tan disante de mí Como extraño, de todo es tu amor que te ofendí Y me doy cuenta que en verdad tu corazón Aunque te amo, aunque te amo, me perdones porque bonita fui Completamente tu día Yo sigo entiendo de ti Completamente tu día Haz lo que quieras, haz lo que quieras de mí Completamente tu día, enamorada de ti Completamente tu día, enamorada de ti Soy corazón, eso es para ti Porque te amo Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierta, 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 despierta y te recuerdo La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas Era tan diferente cuando estabas Tú, la voy a decir Nada más y dicen que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llena El frío de mi cuerpo me gusta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido, sería tan feliz Si no te hubiera sido, sería tan feliz No hay nada más de vivir sin que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llena El frío de mi cuerpo me gusta por ti El frío de mi cuerpo me gusta por ti Y no sé dónde está Si no te hubiera sido, sería tan feliz Y no sé dónde está Yo lo deje siempre con mi compadre Champulín A Chente también Son parejas, dicen por ahí, son parejas La primera pareja de Juventud Unida De eso estamos hablando compadre ¿Cierto o no? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? ¿Qué pensaron? Ya van a ver Así me contaron por ahí Champulín Con Chente son parejas Llevan 10 años Aquí está la primera pareja De relación, llevan 10 años de relación Juventud Unida con Juventud Unida Hasta yo estaba pensando Aquí está bien Vamos con placer a seguir bailando A seguir bailando Y eso dice así maestro Pa' que gocen en la pista La chica ¿Qué pasa? ¿Cómo está tu chucu? Con un poquito de frío Pero contenta pa' bailar ¿Está congelando? Un poquito La vamos a tocar Oye ¿Para calentarlo? Vamos a ver ¿Para calentarlo? Bailando seguida Qué lindo es tu chucu Cucu Tó' bello Cucu Rebote y su besito Cucu Qué lindo es tu chucu Cucu Cuando te pone patalón Cucu Y se te mira el obliquito Cucu No te metas con mi cucu Cucu Y me golpeo por detrás Cucu Nunca faltan los tirones Cucu Como tú y los demás Cucu Yo sé que no te metas con mi cucu 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 Redondito y su besito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu Cuando te pone patalón Cucu Y se te mira el obliquito Cucu Yo te miro por detrás Cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu 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 Yo sé que tienes el poder Cucu Así que déjame por detrás Cucu Si me pongo patalón Cucu Y me golpeo por detrás Cucu Nunca faltan los tirones Cucu Como tú y no te vas Cucu Si quieres puedes mirar Cucu Lo que a ti te diré a ganas Cucu Pero si te dejas tocar Cucu Te daré una gacha de gana Cucu No te metas con mi cucu Cucu No te metas con mi cucu Cucu Yo sé que tienes seis mujeres Cucu Así que déjame por detrás Cucu Cucu Me contaron que tienes seis mujeres Solo dos Oye Solo dos Pensé que era broma Se me fueron nosotras Y voy a contar a tu mujer A ver cómo viene el recuadrol Qué lindo es tu cucu Donde yo tu cucu Qué rico es tu cucu Me arreboto por tu cucu 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 ¡Eh! Qué lindo es tu cucu 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 Te pello Cucu Cucu Redondite su besito Cucu Qué lindo es tu cucu Cucu No te pones pantalón Cucu Y se te mira el ombligito Cucu Y se te mira un poco de pan Cucu Y me acelero más y más y más y más y más Cucu No me estás soltira Cucu Pero quisiera tocar Cucu Hágalenos esa manita Cucu Te quiero una taza Y caí Y caí Te voy a dar una cachetada Bien fuerte Con una patada Cálmate Donde más te duela No, aquí no te metas Aquí no te metas Yo sé que te va a doler Aquí me duele más Yo sé que te va a doler Cucu Somos ok Y a la luna rueda suena Cucu Y a la luna rueda suena No va a hacer la taza Baila este ritmo que la apura se basura Tú puedes tener la canción que se me la apura Porque bailando se le reina lo que quiera Los buenos bailantes Mami 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 Te quiero hacer la cena y la mañana Baila como Juana La cubana Para seguir el ritmo Te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana La cubana Este ritmo de abrazo Se siente como pube de la cara Baila como Juana La cubana Solo Soja Y hágale una rueda Juana Porque ya no es pa' bailar Y hágale una rueda Juana Porque ya no es pa' bailar Puedes no tener a que se sienten de la cura Porque bailando te reina donde quiera Con esta gracia porque puedes nunca de... Mami, 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 mami Oye mamita Baila como Juana la Juana Baila como Juana la Juana Baila como Juana la Juana Quiero bailar a Juana Te quedo hasta las 3 de la mañana Baila como Juana la Juana Para seguir el ritmo que tiene como Ver y Juana la Juana Baila como Juana la Juana Este rey putado se siente como jugo de manzana Baila como Juana la Juana Baila como Juana la Juana la Juana la Juana la Juana la Juana Para los amigos de Chalcuyup Saludos Chalcuyup Para los amigos de Chalcuyup Para los amigos que vienen de Huevo del Cenaco Saludos Cordiales Para los amigos que vienen desde acá Salvez Saludos A ver todos los que están bailando arriba en la mano Suba la manita, súbala Suba la manita, súbala Suba la manita, súbala Suba la manita, súbala Eso Para el amigo Julio López Éjale Toma la voz, toma la voz Para Joseph Para Alexander Para Pedro Para Eduardo Para Juan Eso Y a bailar, a bailar, a bailar Si no tiene parejita Se van a bailar solito La idea es que mueva el cuerpecito Oyeron Cómo lo mueve esto, cómo lo mueve Eh, 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 eh Ya no sé si es un baile o le sale a tu calambre Es la sensualidad del hombre Es un baile sensual Del hombre Oye, tranquilo Vas a emocionar a las mujeres acá No hay mujeres Las mujeres están bailando, eh Oye, negra Esto es para ti ¿Cómo dice? ¡Huy! Baile, lo, vácelo Los amigos de Chuycha El 4 de mayo Nos vemos allá Carme, se me perdió en la cadenita Con el chico de los arenos Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carme, por eso no voy a olvidarte Carme, por eso no voy a olvidarte Que ahora te llevo dentro Carme, dentro de mi pecho A ti y a Nazareno A ti y a Nazareno A ti y a Nazareno El lindo paño El baile, lindo blanco Y el resto de tus cabellos, Carmen Y el resto de tus cabellos 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 ¡Cómo lo baila! ¡Oyalo! Bueno, así que saludos a Moritzés, a Junta, a Germán, a Chos, a Rolando González, a Adrián, Basor, para Diego, Junta, Juan Luis, para Paquito Maldonado, Rigo Mejía, Rigoberto, Tecún, Domingo, Pez, Explosivo, Roba Besos al Millón, a través de Valleñita, la Bella del Cuadrante, saludos cordiales también ahí, sigue transmitiendo Radio Láser, 502 gracias, al patrocinador oficial, a Javi González, saludos cordiales para Víctor Hernández, a Julián Basor y a Cristóbal López, de Los Ángeles, California. Eso. Vamos a ver dónde están todos los amigos que ya se echaron una chelita. ¿Me levantan la mano? Una nada más. ¿Saben una cosa? Los que ya se echaron tequilitas por ahí, un octavo. No, es tan bonito cuando la mujer te domina, ella te gobierna. Oye. Porque a veces yo no quiero tomar, pero mi mujer me dice, Papayito, ten tu cerveza. Yo a veces a la fuerza tengo que tomar, ¿eh? Yo creo que estaba soñando. Yo creo que estaba soñando. Por andar de parranda y borracho. Por andar tomando hilos, por andar tomando rojo, por andar tomando hilos, por andar tomando rojo. Dibujeme, dibujeme mejor, mi suena viene y reclama. Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suena viene y reclama. Yo tomo vino, yo tomo rojo, y me amanezco en el parrandón. Yo tomo vino, yo tomo rojo, y me amanezco en el parrandón. Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas. Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas. Y me amanezco en la pachanga, yo tomo vino y bailo charanga. Y me amanezco yo en la pachanga, yo tomo vino, yo tomo rojo, y me amanezco en el parrandón. Yo tomo vino, yo tomo rojo, y me amanezco en el parrandón. Le levanta la mano, lo que le gusta, gozar y bailar Te gusta, yo sé que te gusta, la cerveza, yo sé que te encanta La cosa, yo sé que la goza, yo sé que la cerveza, la añora, yo sé que la añora La pide, yo sé que la pide, yo sé que te agrada, yo sé que te agrada También les gusta, te gusta, óyeme la música Y les encanta, de eso estoy hablando, ¿qué pensaste? De la cerveza ¿O qué sentiste? Óyeme, eso lo es Tranquilo Esta estoy ahogando Otra vez ¿Cómo viene el coro? Te gusta, yo sé que te gusta, ay te encanta, yo sé que te encanta La goza, yo sé que la goza, la sientes, yo sé que la sientes Ay la añora, yo sé que la añora, la pide, yo sé que la pide Te agrada, yo sé que te agrada, te gusta, óyeme la música ¡Eso es lo que es clásica, número dos! ¡Eh! 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 Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo el guarache y también el son Ritmo de cumbia, cumbia caliente, esa es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente, y todos cosas igual que yo Y todos cosas igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo el guarache y también el son Ritmo de cumbia, cumbia caliente, esa es la música que bailo yo Y también baila toda la gente, y todos cosas igual que yo Y todos cosas igual que yo ¡Voy a dar este pambiaso en Olvada! ¡Voy a dar este pambiaso en Olvada! Para que suba la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Ya me dejó cortada por este trito Hoy dice que está acabada, que si la veo Para que suba la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Uuu, 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 uuu Yo creo que iba a ser dichoso, viviendo al lado de la floresta Porque corta y ambiciosa, no tiene nada de lo reto Para que suba la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Sé bien que está pensando todavía, porque ya muero Vos, muchas doy, yo vendo, y bojado Para que suba la canalla, para que llore la canalla Para que sienta la canalla, para que aprenda la canalla Uuu, 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 uuu Bueno, así que continuamos con la canalla ¿Cómo hace la música? Mañana nos vemos en la aldea Las Margaritas De Kung Man, allá nos vemos Si Dios lo permite, favor de complacer con el mix Pukis, número dos, atentamente Willy, el coco, presidente, la directiva de Los Ángeles Con un saludo para mi belleza hermosa Y sí, claro que sí Saludos, saludos Saludos para Miguel Ángel Ahí también tenemos, seguimos transmitiendo Esmeralda Radio El Chivarreto Saludos a Héctor Amador de Jesús Saludos a Pablo Ramos Saludos a la familia Esmeralda Saludos a los amigos Micro número cuatro Para Eric Hernández de Chirrenac Al ratito la vamos a contar Y tú que haría cumbia ¡Tres, toma, toma! ¡Tres, toma, toma! ¡Tres, toma, toma, toma! Caminando por el mar, a Macarena yo me la encontré Me dije que me baila, música de la suave su vez A Macarena hace el movimiento, tu hijo no hay que no pueda parar A Macarena mira y te veo, un novio que quiere enamorar Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y es la burra de bandera de muchachos, de la de todos los amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y es la burra de bandera de muchachos Bola tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es barra la alegría que está buena Bola tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es barra la alegría que está buena Bola tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es barra la alegría que está buena Bola tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es barra la alegría que está buena Bola tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es barra la alegría que está buena Bola tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es barra la alegría que está buena Bola tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es barra la alegría que está buena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y es la burra de bandera de muchachos, de la de todos los amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Victorino Y es la burra de bandera de muchachos, de la de todos los amigos Sensual, movimiento sexual, sensual, movimiento muy sexy, sexy, movimiento muy sexy, sexy Y aquí se viene y a los dos no se bailan, que es una bomba Para bailar, esta es una bomba, toda mi gente lo baila, bomba En Chirre Noche lo baila, bomba En Chirre Noche lo baila, bomba En Pachilaquia lo baila, bomba En Pachilaquia lo baila, bomba Cuentas del aire lo baila, bomba Los doques, pongan así Los doques Bomba Para bailar, esta es una bomba Para gozar, esta es una bomba Toda mi gente lo baila, bomba San Francisco lo baila, bomba En Chirre Noche lo baila, bomba En San Francisco lo baila, bomba Toda mi gente lo baila, sí ¡Vámonos! Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Con movimiento sexy Con movimiento sexy Con mano en la cintura Con movimiento sexy Y ahora que se menea ¡Vámonos! Toda mi gente lo para abajo Más abajo Más abajo Toda mi gente lo para arriba Más arriba Más arriba Toda mi gente lo para abajo Más abajo Más abajo Toda mi gente lo para arriba Más arriba Más arriba ¿Cómo dice? Sensual Movimiento sexual Sensual Movimiento sexy Movimiento sexy Se viene y a los hombres Te baila Y ahora es una bomba Para bailar Esto es una bomba Para gozar Esto es una bomba Toda mi gente lo baila, bomba En limasaje A lo baila, bomba En bachaje A lo baila, bomba En pichaje A lo baila, bomba Toda mi gente lo baila, bomba O que te pongan así ¡GASTONGES! Bomba Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Ahora mi gente lo baila bomba Las discotecas te ponen bomba Las producciones te ponen bomba San Antonio te ponen bomba Toda mi gente lo baila bomba Los torres te ponen bomba Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sencill Un movimiento sencill Una mano en la cintura Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sencill Un movimiento sencill Y ahora que se menea Se ha vestido para abajo Y esa va Hasta abajo Suavecito para arriba Hasta arriba Suavecito para abajo Hasta abajo Suavecito para arriba Hasta arriba Hasta arriba Póquete 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 Cumbia 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 Gente, me levanto a las tres de la mañana Mi orgullo ya me dejó Tengo que llegar, ya yo me voy a acordar Me acabo con mi sudor, me acabo con mi bendición Me pasa ansió y hace siente, pero tengo que luchar Lito por mi gente que lucha y trabaja Bajo el sol o lluvia, esa es mi gente Gente del campo, el azadeo Y a nuestras ciudades, que viva mi gente Gente que suda para ganarse el tanto y que te día Con la familia, gente de respeto, valores y principios Humildes, sencillos, de corazón tan grande Admiro a mi gente Arriba mi gente Que viva mi gente Con fuerza mi gente Con fuerza mi gente Cumbia, cumbia, cumbia de mi gente Cumbia, cumbia, cumbia de los lojes Son suerte Son suerte Son suerte Admiro a mi gente Arriba mi gente Que viva mi gente Con fuerza mi gente Es tarde, no he llegado a casa La familia me está llamando Pero tengo que contestar Mi amor, ¿dónde estás? Ya es tarde Bien camino Trabajo con alegría Trabajo con mi bendición El cansancio ya se siente Pero tengo que luchar Vivo por mi gente Que lucha y trabaja Bajo solo lluvias Eres el mi gente Gente del campo En la madera Ya no son ciudades Que viva mi gente Gente que suda para ganarse El tanto y que te día Con la familia Gente de respeto, valores y principios Humildes, sencillos, de corazón tan grande Admiro a mi gente Arriba mi gente Que viva mi gente Con fuerza mi gente Y eso Bueno, así que algo totalmente inédito Para ustedes Con mucho cariño Y parte de los soques Para los amigos Allá en la Unión Americana Así que nosotros continuamos Se vale bailar Se vale brincar Para sacar el calortito Eso Salud con cerveza Y hasta el fondo A los que están brindando Se vale, se vale Voy a decir que continuamos maestros Por ahí estaban solicitando Mixer Rock número 4 Los amigos de la sociedad de presidentes Estaban solicitando Así que Ya vamos a conversar un ratito Continuamos Y eso dice Así Así ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Música En algún lugar de un gran país Olvidar lo construí Un bocadón dentro quede el sol Música Y al hacer voy a morir Música Y en la sombra Música 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 No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretende salir Con el fuego de El atardecer Tarde la tierra Música 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 Todos se nublan de alrededor Ella se fue con un niño rico En un polvo y hasta blanco En el rey amarillo Por el parque lo dejo pasar, pasar, pasar Por el parque lo dejo pasar, pasar, pasar Voy a reñarme de ese marica Marica, marica Voy a llenarte el cuello de polvo, pica, pica Suple el amor, devuélvete a mi chica Por el parque lo dejo pasar, 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 pasar Suple el amor, devuélvete a mi chica Por el parque lo dejo pasar, 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 pasar Música Suple el amor, devuélvete a mi chica Por el reto será, entre polvo y pica, pica Suple el amor, devuélvete a mi chica Por el reto será, entre polvo y pica, pica Música Música Hoy me he levantado dando un certo vocal Ya de un par de huevos a visitarse Dando el cereza se llegan al baño El caballo de mi patado es el peor Música 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 Pero esa mujer fue la luz perdida Muy muerto Perdóname, perdóname Pero esa mujer fue la luz perdida Viento la danza Ay amor Cuento dolor en mi corazón Viento 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 dolor en mi corazón Un olor, un olor, un olor Un olor, un olor, un olor Y tu amigo, y tu amante mujer ¡Ay, amor! Un toque El reloj va a calazar Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité A esta cita que pensé Y decirte de una vez Por mi parte quédate Con tu fuego de placer Hoy la nunca quiero crecer Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu amante Tu tesoro, un maniquí Aunque yo solía vestir A caprichos de tu amante Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu mujer El amor, tu amor Siempre atento, siempre yo Perdonaba tus errores Ok, señores, muchas gracias Por conocer, para olvidarte Mida mía Mida mía Si es que me detenía el mar ¿A dónde estás? La primavera El amor, tu amor Y las estrellas Son las bello De tu cuerpo De mi vida Con tu cuerpo Más blanco que la nieve El beso aquel Más dulce que la piel Palabras tristes Recuerda En mi vida Con el lamento Yo recuerdo De mi vida Palabras tristes Que en mi mente En mi vida Al pensar Lo hiciste Y yo conmigo Tú no estás Tú no estás Palabras tristes Que en mi mente En mi vida Al pensar Lo hiciste Y yo conmigo Tú no estás Uuuu 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 Uhuuu Uuuu 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 Saludos Maradín Dechirreloj Ocasión Ok señores Nosotros nos vamos a despedir Maestro de Fidel Junes ha sido un honor Haber compartido con todos ustedes Por ahí nos estaban solicitando un mix más Nos permiten Le damos una hora A ver que dice mi amigo por ahí Que dice mi amigo Funes Junior, si o no Vamos con la última, muchas gracias Amorcito Por eso nos despedimos señores, muchas gracias A pararle mayor y a ver A proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo que aceptaré Ya te he soñado a mi corazón Por las noches ya te he cerrado Te has salvado mi lucha amor Y con un beso lleno de amor Yo le he pegado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella en mi corazón María, 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 María Elena María, 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 María Elena María, María, María Elena María, María, María Elena María, María, María Leila, María, María, linda Morena Quiero estar tu lindo pelo, quiero estar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo que el sol En la mis brazos linda Morena, disfrutemos de nuestro amor Por las noches tú me callabas, yo ya deseaba darse mi amor Ya me retiro con mi Morena, con ella ya me casé Vamos buscando una casita, pero yo la desearé María, María, María Leila, María, linda Morena María, María, María Leila, María, linda Morena María, 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 María Leila, María, linda Morena La del Moño por el lado, se me encanta por ahí La del Moño por el lado, se me encanta por ahí La del Moño por el lado, la del Moño por el lado Para los amigos de Chirre Noy Para la Junta Directiva, muchas gracias ¿Qué le digo si la viro cuando la viro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la viro cuando la viro pasar? Mi corazón se estremece y empiezo a tartamudear La del Moño por el lado, me trae todo el día mareado De trae todo el día mareado La del Moño por el lado Que suena la gumbia Gumbia sabrosa ¡Cóvales! ¡Lindos! ¿Por qué estás en el hogar de mi vida, mi cielo, mi papayito? ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué de tus caricias no siento ya su calor? ¿Para nada? ¿Acaso tienes celos, mi papi, papito, papito mío? ¡Muy celoso! Si yo soy tu princesa y tú eres mi adoración Pero ay, no sé lo que te pasa, me voy a desmayar Mira, me quiere, me abrázame, bésame Pues solo entre tus brazos quisieras abrazar Pero ay, no sé lo que te pasa, me voy a desmayar Mira, me quiere, me abrázame, bésame Pues solo entre tus brazos quisieras abrazar ¡Es bueno que sí! ¡Papito! ¡Chiquitito! ¡Morenito! ¡Llega el mares y loco! ¡Uy! ¡Alejero! Muchas gracias, mi gente de Pachilas, muchas gracias A nuestros amigos allá en la Unión Americana De corazón, muchas gracias A nombre de los seis hermanos y seis primos que llenamos los tokens Desde la ciudad del paisaje de Soledad Muchas gracias, de corazón Nos vemos en otra oportunidad El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco Muchas gracias amigo En nombre de los seis hermanos y seis tíos que queramos los toques Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad Con permiso, maestros Pacino Manor Mi hermano, mi compadre Por eso, muchas gracias a todos ustedes Grandes maestros de Ciudad de Corte Muchas gracias Nos vemos en otra oportunidad, con permiso Ahora sí Saludos ahí para el maestro Coco, para Alexander y para Carlos Para todos con mucho cariño